Y hablando de abuso, fíjate que a diario yo voy a trabajar y en mi ruta de trabajo hay una planta donde se procesa el puerco, los cochinos. Se llama Farmer John, ¿verdad? Todos los días paso por ahí. Y es una planta que yo recuerdo desde que yo estaba morrido y yo la miraba, entonces que de repente mi jefito nos llevaba a un lugar y pasábamos por ahí. Y ahora pues lo veo a diario. Y me ha tocado ver unos pinches snowflakes que seguramente son veganos, defensores de los derechos de animales. Este, donde a veces he visto que hasta paran, güey, los trailers que llevan al, me supongo que es un matadero. Hay una, ¿cómo se dice? Pues sí, es una planta procesadora de... Ajá, sastre o algo así, ¿no? Sastre no. Un rastro. Rastro, ajá. Sastre es de los que hacen... Un rastro, ¿verdad? Entonces pues los transportan allí para procesar la carne. Y a veces esos güeyes tapan, güey, la entrada para que entren. Y pues los trailers no tienen otra más que parar. Y luego como los traen vivos, tienen hoyitos, güey, alados. Están los pendejos dándoles de tomar, güey. O sea, y por lo general pasa medianoche, güey. Y a veces están ahí muy temprano. Y yo... O sea, son animales de consumo. Y no estoy diciendo que un animal de consumo, como una res, un vaca o un... Un pollo. Pollo, lo debes de maltratar. No estoy diciendo eso. Y pero... Están medio cabrón porque... Pues los van a llevar a matar, güey. ¿Para qué pierdas el tiempo? Entonces aquí están dándoles de tomar y la chingada. Ok, pues a lo mejor dales de tomar. Porque a lo mejor sí están deshidratados y la chingada. Dales de tomar, güey, y todo. Pero vi algo bien, bien... Pendejo, güey. No puedo decir de otra forma, güey. Bien pendejo. Hace la semana pasada, algo así. Voy pasando. En la entrada, güey. Y hay un chingo de gente, güey. En la entrada. Pero todos están así como en línea, güey. O sea, en una línea de unas 30, 40 personas. En la mera entrada. Y todos así como bien cerquitas, güey. Creo que hasta agarrados de mala mano. No sé. Chale. Y luego atrás tenían como otros 100 personas. Como echándole poras o lo que sea. Bueno, eso se me figuró. Y hacen como una pinche ceremonia, güey. Y traen este... Cada uno de los de enfrente. De la línea de enfrente. Este, traen una flor, güey. No me acuerdo si eran rosas, no sé. Pero una flor, güey. Como... Y luego hacen su ceremonia, güey. Y luego se hincan. Y luego ponen la flor en el piso, güey. Como algún tipo de protesta, ya. Como que... Como un funeral, güey. No sé, güey. Están allí. No sé si le estaban rezando. Que lo dudo. Pero algo así muy, muy pendejo. Y yo como que... Ay, güey. O sea... Ok. Si no quieres comer carne porque piensas que es cruel o lo que sea. Está bien. Estás en tu derecho. No comas. Pero no tienes nada que hacer para ponerte a hacer una pinche ceremonia. ¿A poco crees que Farmer John va a decir... Ay, güey. Mira. Estos están haciendo un funeral. Acaba una ceremonia. Ay, mejor hay que parar todo. Mejor ya no hay que hacerlo. O sea, no me va a pasar nada. O sea... ¿Qué estás tratando de hacer? O sea, ¿cuál es...? O sea, sí me explico, güey. O sea... Y te digo, no estoy diciendo que debes maltratar a un animal. Aunque sea de consumo. Aunque está al punto de entrar al matadero y que lo van a hacer tocino. O sea, no lo debes de maltratar. Estoy de acuerdo, güey. O sea, son animales seres. Pero para eso son, güey. Para consumo. Y si no estás de acuerdo, pues... Ponte a hacer otra cosa. Como frijolito. Sí, güey. ¿Tú crees que eso pasa en otros lugares, güey? No, es que... Aquí hay mucha gente con mucho tiempo libre, güey. Sí, sí. Fíjate que estaba viendo una... En el YouTube me salió un güey. Ni sé cómo se llama. Pero es un güey que tiene una... Se le dice granja aún cuando crías vacas. Uh-huh. Un... Cría... Un criadero, ¿no? Cría vacas para... Para leche. La vaca lechera. Ok. Este... Y tiene su planta para... Para... Y luego ya explica de que cuando ya una vaca deja de producir lo que es... Lo que... La leche. Lo que es necesario, la mandan al rastro. Ok. Y luego hizo un punto de... Porque tiene mucho hate, güey. Me está saliendo las lagas. Tiene mucho hate, güey. De los... De los... De esos putos que no tienen nada que hacer. De que... Ay, ¿cómo puede mandar? Ya no le sirve. Ya mejor le mande al rastro. O sea... Entonces dice ese güey. Y se me hizo un punto muy interesante. Dice... Ustedes... Están juzgando... Desde atrás de sus escritorios o desde su teléfono. ¿Verdad? En un país primermundista. Ustedes no conocen lo que es no saber qué tener de comer. Ustedes tienen hambre, se van a un restaurante. O si quieren cocinar, se van a la... A la... Al súper. Al súper y se compran su comida. Y se lo hacen. O sea, siempre está disponible. Ok. Y estos animales son para consumo. No son para pets. No son para nada. Son para consumo y para eso son. Son para leche. Y cuando ya no producen la leche suficiente, Se mandan al rastro para darles de comer a ustedes. Y si no comes de esto, está dándole de comer a alguien. Sí. Ahora, ¿tú crees que si yo estuviera en otro país donde la comida es muy... Es difícil, donde hay hambre. Y yo digo, ay, eso es que esta vaquita ya no me está produciendo leche. Pero no la voy a matar porque me da lástima. Porque me da mucha lástima. Y mejor la voy a dejar que... Cuando gente se está muriendo de hambre. ¿Tú crees que eso es correcto? O sea, esa gente va a decir, no mames. O sea, me vale madre que... Que te sientas mal porque la... La vaquita se va a morir. Tenemos hambre. Y me puse a pensar. O sea, todos estos pinches ideales de veganos y de qué... Crueldad de animal y la chingada. Todo viene porque estamos en una posición, en una... De privilegio, ¿verdad? De privilegio, güey. Te aseguro que si hubiéramos vivido hambre. Hubiéramos vivido cadencias. A lo mejor no pensarían igual, güey. Entonces, no más, güey. No tienen nada que hacer. Sus pinches protestas estúpidas. No va a cambiar nada. O sea, mejor... Tú no lo hagas. Si tú piensas que está mal. Que estás en todo tu derecho. No más no lo hagas tú. No lo consumas. Y no trates de... Y si quieres, pues... Pues convence a los demás de que no lo hagan de un poco, ¿no? Sí, correcto. A lo mejor eso ayudaría más. Evangelización, güey. Del lugar de tratar de imponer. Sí. Pero... ¿Tú crees que estoy mal, güey? O sea, estoy... Estoy de más... O sea, ojete en decir... No mames. O sea, te vas a poner a hacer una ceremonia en frente de un matadero de puercos. Con flores y la chingada. O sea, no tienes nada que hacer. De veras no tienes nada que hacer. Pues sí, no tienes nada que hacer. Pues digo, obviamente, como son animales de canzumos, son criados para eso. Ajá, ajá. Que también es cuestionable cómo los crían, porque ya ves que están en unos lugares que son súper reducidos. Claro, claro. O sea... Sí, sí. Por supuesto. El trato de esos animales podría mejorar. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo. Pero... No seas mamón. O sea... Sí, güey. Pero... A lo mejor me van a hatear por eso, güey.